Estamos frente a una obra de Juan Tinoco. La obra que tenemos a la vista es una Magdalena arrepentida. Uno de los varios temas en los que esta santa llora, está vestida lujosamente, y justo esa actitud de melancolía se hunde en sus sentimientos, y justo lo hace porque está arrepentida de la vida que ha tenido antes de haber conocido la espiritualidad producida por Jesús. Lo que cuenta la historia de esta pintura es justamente eso, el momento de la constricción más absoluta, más interna, en donde la Magdalena, todavía vestida con el lujo de la vida del siglo, llena de perlas, llena de una indumentaria, en donde la habilidad del artista se hace patente en la representación del paño que resulta tan táctil, cuyos brocados son en realidad formas y figuras de una misma tela, muy bien ejecutada, muy pesada, tal como en la pintura del siglo XVII de esta época la podemos encontrar. destaca también toda la serie de objetos que se hallan junto a ella en la mesa, y que son como su propia indumentaria, otro efecto de renuncia, son las riquezas del mundo, porque lo que proviene de la parte superior, que es esta luz que ilumina de manera cenital a la escena, y que representa de otro modo la luz producida por el conocimiento de la fe que Jesús le dio, es lo que realmente importa. Entonces la melancolía y esos ojos llorosos no son por el cambio y la transformación necesariamente, sino es por la conciencia del cambio, por haberse dado cuenta de que el mundo que dejó estaba absolutamente equivocado. La pintura de la Nueva España tiene una gran consistencia a la hora de contar este tipo de historias, porque en un mundo tan lleno de vida religiosa como lo fue la Nueva España del siglo XVII, este tipo de mensajes tenían que transmitirse de modo efectivo, y artistas como Tinoco lo logran con una obra de espléndida calidad.